¡Vamos ya bueno! ¡Vivo! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Olé con oe! ¡Olé con oe! ¡Vamos! ¡Olé con oe! Si se nos hace difícil la fe o la vida, vivamos la dificultad junto a ella. María encontrará la forma de sacarnos del apuro y adentrarnos en la salvación. ¿Cuántas veces rezamos vosotros y yo la oración Dios te salve, reina y madre de misericordia? La salve ha nacido en el seno de la iglesia por amor a María. Es una pregaria, es una pregaria nacida del pueblo. La salve es el rezo de los hijos necesitados que acuden a María confiado y seguro de que seremos escuchados. Es madre de misericordia siempre dispuesta a utilizarla con los pecadores. Y va a estar en la iglesia y va a estar en la iglesia y en la iglesia. Que sea un año y mañana, para dar un poco pronto. Tenemos la idea de que no hay necesidad. Y que vemos en la iglesia de los pecadores, con las mujeres que nos vamos a hacer. Además, estamos decididos a hacerlo. Fue Dios el que optó primero por María. La eligió a que nuestro favor sepa arrancar de Dios. Con María la llamamos vida, dulzura y esperanza nuestra. Gracias. 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 Gracias.